¿Qué es la inclusión de la diversidad sexual en ambientes laborales? Cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de todas las personas que están presentes en los ambientes de trabajo con sus distintas identidades sexuales, esto es con sus orientaciones sexuales, sus identidades de género, sus expresiones de género y por supuesto en pleno ejercicio de sus derechos, derechos humanos. Los derechos de las personas LGBT son derechos humanos y nuestro marco legal en Argentina así lo avala. Entonces nos encontramos con que contamos con un marco jurídico igualitario pero luego cuando nos movemos en el día a día, en la cotidianeidad, en algo tan común y corriente como ir a trabajar, buena parte del ejercicio de estos derechos no se puede llevar a cabo en su plenitud por desconocimiento de las normas, por desconocimiento de lo que implica, digamos, la realidad de ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans, transexual, travesti o transgénero y porque fundamentalmente nosotros todavía nos movemos en nuestro ámbito argentino con una normativa laboral que está totalmente enmarcada en la heteronormatividad. Es decir, para hablar en criollo, por decirlo así, tenemos leyes que no contemplan, por ejemplo, la diversidad familiar y por lo tanto se presentan situaciones que hay que resolver en el caso a caso respecto de las licencias familiares, licencias por nacimiento, cuando hablamos de familias compuestas por personas gays, lesbianas, bisexuales o trans. Además, hay un tema que es fundamental en todo esto, más allá del ejercicio de derechos, tenemos que acostumbrarnos a que los ambientes de trabajo deban ser plenamente inclusivos y respetuosos para con todas las diversidades y para con todas las personas. Por lo tanto, hablar de diversidad sexual implica, de alguna manera, visibilizar la realidad de las personas lesbianas y bisexuales y trans en el trabajo y ayudar a, de esta manera, controlar las situaciones de discriminación y trabajar para erradicarla. Este es un objetivo no menor debido a que, por una costumbre o patrones culturales, hemos naturalizado distintas formas de discriminación que operan inconscientemente en buena parte de las personas, especialmente en el ámbito de trabajo y que producen realmente tensión y malestar en las relaciones entre compañeros, entre jefes y empleados debido al uso inapropiado del lenguaje, a la reproducción de estereotipos, a la manifestación abierta de prejuicios o sostenimiento de mitos que marcan, digamos, con un estigma a las personas LGBT. Básicamente, creo que estos son los grandes conceptos que tenemos que tener en cuenta, los grandes lineamientos para poder posicionarnos frente a la inclusión de las personas LGBT en los ambientes de trabajo. He entendido este como un ambiente inclusivo, totalmente inclusivo, realmente inclusivo, para con todas las manifestaciones de la diversidad sexual. Te diría que habría dos grandes formas de pensarlo, desde lo organizacional y desde lo individual. Desde lo organizacional, fundamental crear un marco de políticas de inclusión con normas claras acerca de lo que es y no es discriminación y cuáles son los procesos para, digamos, denunciar y hacer el seguimiento de los casos y la resolución de las situaciones de conflicto que involucren, bueno, discriminación hacia personas o hacia colaboradores y colaboradoras LGBT. Abordar esta temática, fundamentalmente con talleres de sensibilización para la comunidad corporativa general y con talleres de capacitación preferentemente obligatorios para mandos medios, tales como sus supervisores, jefes, gerentes, y un compromiso efectivo de los líderes como la alta dirección o la alta gerencia. Esto es fundamental para poder crear, digamos, modelos de rol. A su vez, es importante que la empresa se visibilice como una empresa inclusiva para con la diversidad sexual, de modo que sea posible para los colaboradores que así lo deseen visibilizarse como tales y empezar a crear redes internas de empleados LGBT, que van a servir como nexo y, a su vez, contención. Generalmente estas acciones y políticas se desarrollan de distintos sectores. A veces se abordan desde lo que sería responsabilidad social empresaria, otras veces desde recursos humanos, otras veces desde una combinación entre legales y marketing. De cualquier modo, es importante que el desarrollo de estas políticas sea integral y pensado tanto en el cliente interno como en el cliente externo y que se proyecte a toda la cadena de valor. Desde el punto de vista individual, yo diría que es fundamental que cada persona tome conocimiento de que a través del lenguaje se sostienen y reproducen estereotipos y que el uso de palabras y expresiones que están muy internalizadas en lo cotidiano puedan resultar, digamos, básicamente hirientes, molestas para personas LGBT. Entonces, es necesario que los talleres de sensibilización y de capacitación permitan a las personas tomar conciencia de cuáles son las formas de discriminación naturalizadas e internalizadas, cuáles son los sesgos que tenemos en ese sentido y de qué posiciones de privilegio partimos. Quiero decir posición de privilegio porque no es lo mismo ser en el ambiente de trabajo varón que ser mujer porque los varones ganan más que las mujeres. Entonces ya los varones tienen una posición de privilegio por algo que realmente no se esforzaron en hacer, que es el hecho de ser varones, por ejemplo. Entonces, si pensamos en términos de esos privilegios vamos a entender que también ser heterosexual en un ambiente que promueve, como el laboral, que suele promover la heteronormatividad todavía, es un privilegio ser heterosexual frente a no serlo. Entonces, uso apropiado del lenguaje, uso del lenguaje neutro, no presumir la heterosexualidad, son elementos que las personas podemos tener en cuenta a la hora de pensar cómo podemos ayudar a crear ambientes de trabajo más inclusivos y en la medida de lo posible, cuando tomemos conciencia de cuáles son las situaciones de discriminación que no se deben aceptar, intervenir cuando seamos testigos de estas situaciones, en el sentido de evitar que se sigan reproduciendo tanto los actos de discriminación como el uso de estereotipos. Gracias por ver el video.